No quiero decir ya pero alguien que paró la cena como María Melis Hoy después de los temas sabrosos hoy dicen más o menos cumbia satélite en vivo El dolor siempre en mi corazón y en tu espíritu Se quiere, se quiere, se quiere, te quiero El dolor siempre en mi corazón y en tu espíritu Se quiere, se quiere, te quiero Regresa de mi vida, regresa de mi amor No quiero decir ya pero alguien que paró la cena como María Melis ¡Viva! 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 ¡Viva!